Buenos días, ¿cómo estáis hoy? Espero que todos bien. Yo estoy muy contenta y muy ilusionada porque para el club de lectura nuestro querido Darío Vilas me dejó escoger relato y yo le insistí, tenemos que poner este. Buenos días Javier, buenos días Mariela y es un relato que me impactó mucho de un escritor al que admiro, no os imagináis lo que admiro yo a esta persona. Ya lo habéis recibido, ya sabéis que se llama Jesús Cañadas, alguno me ha dicho que ha estado bicheando por ahí a ver quién es para enterarse de más cosas, pero bueno, quiero quiero presentarlo. Él nació en Cádiz en 1980, como ya os he dicho, es escritor, es traductor, es guionista, es ingeniero técnico en informática, licenciado en documentación y mostrar en gestión cultural, ha sido guionista de la serie Vis a Vis, seguro que a muchos os suena, ha colaborado en muchísimas antologías, ha escrito más de media docena de novelas. Me pondría a decir aquí títulos y no acabaría, pero bueno, queremos agilizar esto, o sea que os voy a decir mis dos favoritas y el resto las buscáis vosotros y os las leéis, que merecen mucho la pena. La primera es las tres muertes de Fermín Salvochea y la segunda es Dientes Rojos. Os recomiendo de verdad que las leáis porque son fantásticas. El relato que he escogido de Jesús es un relato muy especial que, ya os digo, me impactó muchísimo en su día. Se llama Granos de Trigo, ranas sin lengua. Lo he elegido porque el uso que tiene Jesús del lenguaje es sencillo, es lo que os digo muchas veces. No os compliquéis la cabeza, no os comáis la cabeza buscando palabras extrañas que no entendáis. Y este texto lo tiene, pero con ese lenguaje sencillo crea un texto muy complejo y del que me parece que podéis sacar mucho provecho. Hay un grandísimo uso del subtexto, de la metáfora y sobre todo de Lorca, que me hablan de Lorca, me pierde y a la vez me da muchísimo miedo porque digo, hereje, desgraciado, ¿por qué tocas a Lorca? No me gusta, pero me lo leí y me gustó. Y espero que vosotros hayáis disfrutado de igual forma de este relato. Y bueno, agradezco a Jesús hablar y que os salude y luego ya pasamos a las preguntas como siempre. ¡Hola, Jesús! Hola, buenos días. Pues nieve ya os lo ha dicho todo. Soy de Cádiz, me dedico a escribir, he tenido titulitis, que eso significa que he ido acumulando a través de becas, ¿sabes? Yo antes no tenía becas porque mi padre era andamiero en Astillero en Cádiz y tenía una muy buena pensión y entonces todos los años solicitaba becas y me daban una mierda para mí. Pero desde que se murió empezaron a darme becas y se creó un efecto de bola de nieve de te da una beca, te damos otra, te damos otra, te damos otra. Y fui acumulando títulos porque, como os he dicho, soy de Cádiz y yo de trabajar. Poco, la verdad. La verdad es que no me hacen muchas gracias eso de trabajar. Entonces, lo que sí me hace gracia es escribir. Siempre he ido compaginando las cosas que iba estudiando o trabajando con mi afición a la escritura hasta que ahora ya casi diez años mi afición a la escritura se convirtió en mi profesión. Tuve la suerte de que empezaban a meterse bien mis libros, de que me salían trabajos como el de vis-a-vis, traducciones, correcciones, un montón de cosas y me convertí en un puto matado autónomo, que es lo que somos los escritores, que vamos compaginando un montón de cosas para complementarnos lo que nos dan los libros. He escrito seis, si no me equivoco, novelas, siete novelas para adultos y seis, cinco para niños. Y cinco para niños también. Podemos hablar de ellos luego si queréis. Y bueno, un puñado de relatos que han ido saliendo por donde buenamente han podido. Podemos hablar del caso de este verde de granos de trigo y ranas sin lengua. Es muy curioso lo que dice Nieve porque es verdad, cuando te enfrentas a Lorca, cuando te pegas a Lorca, solo puedes salir perdiendo porque es Lorca, ¿sabes? Es como subirte a un ring con Mike Tyson, ¿qué vas a hacerle? ¿Sabes? Besito en el sobaco. Entonces hay que abordarlo de una manera que primero se le respete y segundo se le deje a él, ¿sabes? Se le deje a su texto fluir y tú pegarte como una remorita al genio, ¿sabes? Pero bueno, ahora podemos ir hablando más en profundidad de ello. Si tenéis alguna pregunta, sobre todo, muy importante, alguna crítica, lo que os dé la gana, si habéis dedicado tiempo a leeros el texto, tenéis todo el derecho a decir, oye, esto a mí me parece una puta mierda. No os cortéis, que yo no me voy a enfadar, ni me voy a poner a llorar, ni mucho menos. Todo lector tiene derecho a su opinión, por buena o mala que sea. Y dicho lo cual, aquí me tenéis, nos liamos ahora mismo a pregunta y charlamos de lo que os dé la gana. Escogí a Jesús porque además da gusto hablar con él. Es una maravilla. O sea, si él tiene que decir mierda, como lo digo yo, sin tener que decirlo, lo va a decir. Javier, las preguntas por favor, levantando la mano y te abro el micrófono como siempre, ¿vale? Para la gente que no ha estado nunca en una clase como estas, levantáis la mano, a mí me sale aquí, os abro el micrófono y vamos a ir. A ver, Javier que te encuentre. Javier me dice que como siempre tienes desactivado tu micrófono. Te lo estoy intentando abrir y lo tienes silenciado. Yo he dado mucha charla como esta y a veces resulta más fluido que se escriba en el chat la pregunta, el moderador o la moderadora en este caso la diga en voz alta y la abordemos. Si la tecnología no está de nuestra parte. Si el dios de la tecnología no nos sonríe, a lo mejor pone la pregunta en un chat común o algo así y que tú la leas en voz alta, también serviría. Javier me dice que no tiene micrófono, así que te leo lo que quieres saber. ¿Es escritor de mapa? ¿Siempre lo has sido? ¿Te sientes más cómodo en ese área con documentación? Mira, hay un escritor que yo admiro mucho que se llama Ismael Martínez Viewroom. Lo admiro en formato escritor, en formato personal. He peleado muchísimo con él y él dice que es escritor de faro, más que de mapa y de brújula. Que él va avanzando en la oscuridad y tiene una serie de faros en el camino, que son escenas, imágenes, situaciones, frases, lo que sea, y que tiene que encontrar la manera de llegar hasta el siguiente faro y el siguiente faro y el siguiente faro. A mí me encantaría decir que soy de mapa, pero no lo soy. Me aburro muchísimo sabiendo todo lo que va a pasar. Lo he intentado y no lo consigo. Sí que es verdad que cuanto más viejo me voy haciendo, ahora tengo 44 años, más intento tener una idea clara, ¿sabes? Tengo una idea clara de la escaleta que voy a seguir. Pero es verdad que esa escaleta no se parece en absoluto, en absoluto al resultado final. Y me pasan muchas veces dos cosas. Primero, esto hablando de novela. Me pasa que a lo mejor empiezo una novela y cuando llevo un 30% me doy cuenta de que el capítulo 1 es el capítulo 3 y que me faltan dos capítulos para que tenga sentido lo que estoy contando. Y entonces tengo que irme atrás o dejarlo reservadito o hacerlo en el fin de semana y escribí esos dos primeros capítulos que le dan sentido a lo que en mi cabeza está perfectamente claro, ¿sabes? Y otra cosa que me pasa y que es la parte probablemente más mala de ser tan brújula es que tengo que jartarme de corregir. Tengo que jartarme de corregir. Yo te diría que no es el mismo tiempo que dedico a redacción lo que tardo en corregir, pero probablemente un 50%. O sea, si dedico nueve meses a una novela, tengo que pasarme otros cuatro corrigiendo. Porque mis primeros borradores son para meterme en la cárcel, amigo mío. Son para meterme en la puta cárcel. Mis primeros borradores. Hay más amarillo que blanco y negro. En mis primeros borradores porque primero es soltarlo, todo lo que tengo en la cabeza. Y mira, justo antes de empezar estaba hablando con Nieves de mi próxima novela, que hemos hablado muy brevemente de ella, que va a salir en febrero. En esa novela hay un capítulo que pasa al mismo tiempo en una cocina, en un cortijo, de nuevo en la misma cocina y de nuevo otra vez en el cortijo para terminar en la cocina. Porque mientras lo iba escribiendo estaba pensando, no, pero esto aquí no tiene sentido que suceda. Pero no quiero volver atrás porque entonces voy a perder el hilo de todo lo que tengo en la cabeza. Entonces, a partir de aquí siguen hablando, pero están en la cocina de la persona con la que están hablando. Es como una entrevista que le hacen a un personaje. Me arrepentía, volvían al cortijo y entonces la primera versión es como, pero ¿qué carajo está pasando? ¿Sabes? Hasta que al final me decidí, decidí dejar todo en la cocina y la entrevista se desarrolla en la cocina. Pero el primer borrador es como, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, ¿me voy por la rama? Pues sí, es lo que me pasa. Es lo que me pasa. Hablando y escribiendo. De mapa, me buscaré. Un poco de ramas en general. Me hice más mapa, pero soy muy brújula porque si no me aburro. Si no me aburro. Coincido contigo al 100%. Y en que el trabajo más grande pasa aquí y no delante de un teclado. Ojo, pero no hay nada escrito en mármol. O sea, hay escritor y escritora que escuchan esto que yo os digo y se llevarían las manos a la cabeza y se arrancarían mechones de cabello. Porque hay gente que no consigue escribir si no sabe exactamente todo lo que va a pasar. Exacto. Todo lo que va a pasar. A mí no me funciona. Exacto. A mí no me funciona. Si hay un refrán que se aplica a la escritura es que cada maestro tiene su librillo. El rollo es encontrar el sistema que más o menos os funciona a vosotros y a vosotras y lanzarse a por él. Y juguetear, sobre todo juguetear. Es que a mí si no tengo la impresión de que estoy jugando y de que me estoy divirtiendo, no sale. No sale. De hecho se cumple justo lo contrario. Si estoy escribiendo una escena, un capítulo y pienso ¡Uf! ¡Qué coñazo escribí esto! Ten por seguro que el lector o la lectora va a decir ¡Qué coñazo lee esto! Y entonces me lo dejo marcado en amarillo porque hay que reescribir para que no parezca un coñazo. Porque si yo lo percibo como un coñazo escribiéndolo, eso tiene que irse fuera. Tiene que irse fuera. Y en este relato te lo has pasado muy bien. ¿Sí? En este relato te lo has gozado. Me alegro, me alegro. Sí, en este relato mola. Sí, en este relato mola. Bueno, contadnos qué se ha parecido el relato de Jesús porque estáis un poquito, en fin. Un cuento de viernes por la mañana. ¿Un cuento para calentar la historia del relato? Venga, ya que no se deciden y nadie quiere hablar. No pasa nada. Este relato llevaba 10 años en un cajón. ¿Qué te parece? ¿Qué me dices? Hay un escritor valenciano que creo que ya dejó de escribir hace muchos años, que se llama David Mateo, que escribió un libro, allá por 2010 o 2011, que se llama Carne muerta. Y era una de las muchas novelas que salió en la ola de las novelas zombi. Que inició Carlos Sissi, Manuel Lureiro, etc. Allá por 2010, por aquella, cuando yo, Garduño, etc. Cuando se puso de moda el fenómeno zombi y Walking Dead, etc., pues hubo muchas novelas de ese tipo. Y cada uno, cada escritor que abordaba el fenómeno zombi, lo hacía con diferentes parámetros, pero tratando el mismo troco. La novela de David Mateo, Carne muerta, iba de que el virus zombi solo afectaba a los hombres. Y se encontraba un mundo de mujeres que intentaban sobrevivir contra un ejército de zombis, que eran todos hombres. La novela fue bien, creo que la publicó Dolmen, si no me equivoco. Le fue bien, por lo menos para los estándares de Dolmen. Y le propusieron hacer una antología de relatos basada en ese mundo, en la premisa de virus zombi que solo afecta a hombres. Y David Mateo, yo por aquel entonces había publicado solo mi primera novela, que se llama El baile de los secretos, y que es una porquería, que por suerte está descatalogada, así que no os preocupéis, que no os vayáis a cruzar con ella. Pero el caso es que a David Mateo le gustaba la novela, yo la conocía en persona, y me dijo, oye, ¿te apetece participar en la antología que está preparando Dolmen de mi novela? Me dio un ejemplar, me lo leí, y dije, vale, mujeres encerradas en subterráneos, en silos, en cosas así, con hombres que son la amenaza, nos hacemos un Bernarda Alba zombi, vamos a hacer un Bernarda Alba zombi. Y entonces lo escribí. Bernarda Alba, o sea, qué poco respeto tienes. Ah, sí. La antología no salió al final, le mandé el relato, y a los meses me dijo, mira, que Dolmen ha cambiado de opinión, que esperaban que fuera mucho mejor de lo que parecía que iba ahí, que a los dos meses ha desinflado las ventas, y que no vamos a hacer la antología, entonces, ya está. Y el relato se quedó ahí guardado en un cajón, hasta que hace unos años Cristina Jurado y Nieves contestaron conmigo y me dijeron, oye, tienes un relato, se puede decir, no, Nieves, para allá, y yo para allá, las cosas para allá no me suelen salir. Ya os he dicho que tengo que hacer mucho tiempo de correcciones y muchas vueltas, y dije, oye, pues este relato, que a mí me gustaba tanto y que se quedó ahí cogiendo polvo, se lo voy a enseñar a Cristina Jurado, la editora de Super Sony, de la revista, a ver si le gusta. Le gustó, se lo pasó a Nieves, le gustó, y así salió el relato. Cristina le gustó y yo me entusiasmé como un pequeño pony. Las cosas como son. Cris me dijo, este relato es muy bueno, échatele un vistazo, pero Lorca. Y los retelling que a mí no me gustan. Y lo leí y dije, en fin, una payasa nace. Eh, Javier tiene una pregunta. Adelante, Javier. Vamos a ver, como no tienes micrófono, escríbenosla. Ah, lo tenemos en exclusiva, es magnífico, pero he tenido que sacar personajes para enterarme y leerlo dos veces. Pues, ambientado en el verano, ¿verdad? Javier, por favor, estamos aquí con un autor y tú me preguntas que si él... ¿Qué es el relato de este ambiente en el verano? Está ambientado. ¿Cómo me hago el chicho, Javier? Está ambientado en un verano eterno. El relato está ambientado en un verano eterno. Tenía muchas ganas de terror con calor, de terror con sudor, ¿sabes? Además, lo que te pide la casa de Bernarda Alba, ¿no? No te pide un invierno teco, por lo menos a mí siempre me ha pedido olivar y estos veranos andaluces de 40 y muchos grados, ¿no? Que tienes que encerrarte en tu casa a las once y media y ya no sales hasta las ocho de la tarde. Eso es lo que me pedía el relato. Y las... ¿Cómo decirlo? Para no ser que no sea muy técnico. Los campos semánticos en los que se mueve la novela van mucho de eso, ¿no? Ideas que gotean, que sudan, costra, huele fuerte... Se está desrepitiendo todo el tiempo, se repite todo el tiempo el verbo y adjetivo y sustantivo que tienen que ver con pasar calor. Para que tú tengas la sensación de qué calor estoy pasando. Javier nos dice que encontró un fallo y que dice que sí me lo puedes poner aquí. Me lo puedes poner sin la menor duda, sin la menor duda. Adelante, Javier, por favor. En lo de que es un texto en bucle, Javier, no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Que es un texto en bucle? A lo mejor Jesús nos dice que sí. ¿Que es un texto en bucle? ¿Por qué es un texto en bucle? No. Porque dice que se cuenta por el final y vuelta al final. No. El texto empieza con un vaticinio. Pero no empieza con el... O sea, lo que le pasa a esa madre y a esa niña que se asoman a la puerta de la casa de Bernardo al principio, intentando que las dejen entrar o que por lo menos dejen entrar a niñas porque vienen los zombies, es el vaticinio de lo que le va a acabar pasando a la familia Alba. Pero no empieza por la caída de la casa Alba, ¿sabes? Sino que te está diciendo así van a terminar todas. La crueldad de Bernardo al principio, cuando aparece entre las sombras, con su velo y con su... Bueno, como tiene que ser Bernardo, Alba, ¿no? Su luto y tu velo, tu inmovilidad pétrea y marmorea, ¿no? Diciendo a la poncia, ni abras la puerta ni cierres el visillo. Ahora vas a ver qué es lo que le hacen los zombies a esa madre y a esa niña que han venido buscando que la refugien. Pero ese no es el final de la novela. Eso simplemente te está diciendo así es como van a acabar. Porque tú tienes que saber, primero, que hay zombies y eso no lo puedes saber al final del todo. Y segundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay una amenaza, son hombres, están fuera y devoran a la gente. Y sobre todo no hay que cortarse. Entonces, por eso hay esa imagen de cuando llega la marabunta de zombie, la horda, sale una mano de entre la muchedumbre de cuerpo con media cara de la niña arrancar. Porque no es lo mismo enseñar una mano que enseñar media cara de una niña, ¿sabes? Porque no hay que ponerle cortapisas a este tipo de terror, sobre todo en las distancias cortas. Si haces una novela más larga, a lo menos empeza tan fuerte, después corres el peligro de desinflarte. Pero en un relato es empezar en el apocalipsis, como decía, se sirve de mil y de ahí para arriba. Exacto. Ni siquiera, y de hecho te diré que no es ni mucho menos la escena más violenta del relato. Para mí la escena más violenta del relato es la aguja y el pulgar. La aguja del castigo de Bernarda a martirio, si no me equivoco, cuando la agarra del pulgar y le mete una aguja de este tamaño en el pulgar. Primero, porque es una madre a su hija, y segundo, por lo estático de la escena, por la sumisión absoluta de la niña, de la hija, y porque la madre al final le está el dolor centrado en un punto que te recorre el nervio hasta el coco, ¿no? Sí, es una situación de violencia implícita, no explícita, que a mí me puso los pelos de punta. Me parece lo más impactante de todo el relato. Es la violencia que recorre todo el texto de la casa de Bernarda Alba. Sí, exacto. Cintia destaca algo que le ha encantado. La parte de maldita tierra que guarda el beso de aquel sol de plomo y lo libera de noche. Para Cintia dice que ahí es clara la sensación de Carlos Ojo Cante de la que hablas, de que es muy poética. Tienes unas frases apagullantes en ese texto. Te ha salido en ese relato. Pero no es mérito mío, es mérito de Lorca. Cuando Lorca te marca la fauna... Ya que es mérito tuyo. Sí, tía, bueno, muchas gracias, pero ¿qué quiero decir? Cuando tú abordas este relato, cuando tú abordas el texto de Lorca, tú dices, me voy a pegar a él, pero pegarte a Lorca solo puede salir perdiendo, lo que os decía antes, ¿no? Entonces, simplemente, miras los tropos de Lorca, miras cómo juega con las palabras, miras cómo contrapone el significado y dices, voy a intentar que suene a Lorca, si a Lorca le hubiera dado por escribir zombies. Pero las frases buenas, buenas, son las de Lorca. Son las de Lorca que están en el relato. De hecho, así es como yo lo hice. Cogí el texto y fui subrayando. Esto va a estar. Esto va a estar. Esto va a estar. Escenas completas, diálogos completos, lo de hundirse en un mar de luto, que es una frase que yo digo seis o siete veces a la semana. Eso es, eso es. Mi hija ha muerto virgen. Todas las frases que dice la abuela. Todo son cosas del texto de Lorca. Simplemente rodeado, espolvoreado de zombies por encima. Pero lo bueno es lo que ha hecho otro, no lo que he hecho yo. Lo bueno es lo que has hecho tú también con el texto de otro. No te quites mérito. Para que yo la vea un retelling, en fin, y de Lorca... Bueno, es que hay mucho retelling que abordaba este tipo de retelling, este tipo de conceptos, desde un punto de vista más humorístico. Estaba Orgullo, Prejuicio y Zombie, que cogía el de Jane Austen y metía a zombie por la puta cara. Había un lazarillo zombie que se escribió por ahí que ya hay, porque lo escribió un amigo mío y de nieve, que después le diré quién es, porque como el lazarillo es anónimo, él dijo a mí no ponerme el nombre, me darme el dinero y se acabó. Y después te digo quién es. Luego me lo dices. Luego te lo digo. Y entonces jugaba mucho con el humor, ¿no? Con hay zombie, nos lo vamos a tomar a risa. Y yo pensé en hacer otra cosa. Yo pensé en, vamos a hacer terror, ¿no? Vamos a hacer terror. Si los hombres en el texto original ya son la amenaza, ya son la amenaza que está detrás de esa reja, ¿no? Y tienen esa carga sexual, ¿por qué no mantenemos la carga sexual, la amenaza y simplemente la pudrimos? Simplemente la convertimos en un monstruo de muchas manos, que es lo que se dice al final, ¿no? Pero es que eso creo que una persona sexual va, ya de por sí, es una historia de terror. Lorca no se le considera un escritor de género, pero en mi opinión, o sea, es un escritor de terror y de terror muy jodido. Tanto en la casa de Bernardo Alba como en bodas de sangre, como en yerma. En fin. Sí, sí. En fin. Tú, la gente, claro, es que tú piensas en un referente clarísimo como la semilla del diablo y, claro, es que es el hijo de Satán. Pero está hablando al final de lo mismo, de la monstruosidad que hay en la maternidad, o en la falta de ella, que es el contrapunto, ¿no?, de yerma. Pero claro que se pueden entender como historias de terror sin la menor duda. Y Bernardo Alba... Y Bernardo Alba, ¿la qué más? Ahora que estamos aquí todos solos, os cuento una cosa. Que me hicieron notas hace varios años, me hizo notas hace varios años un amigo mío, y que es verdad, y que sigue pasando en casi todas mis novelas. Me dijo, después de leerse, creo que dientes rojos, Jesús, ¿qué carajo te pasa con las madres que siempre son las malas? En tus novelas. Cada vez que veáis una madre en una novela mía, pensad, algo turbio tiene. Yo me llevo muy bien con mi madre, yo me llevo como todo el mundo con su madre, ¿no? Me llevo bien, me peleo con ella, me reconcilio, como casi todas las personas. Pero hay algo en la maternidad que, no sé, me atrae como fuente de terror, ¿sabes? Y lo aprovecho mucho en mis historias. Y qué madre más terrorífica hay en nuestra literatura que Bernardo Alba, ¿sabes? Si es que es una dictadura y casi una distopía, ¿no? Es como un mundo aparte, como un mundo aparte, donde hay una dictadora, donde hay una dictadora cruelísima, crudelísima, sobria y aterradora en su sobriedad, que rige las vidas de toda esta muchacha, ¿no? Que son sus hijas, encima. Que son sus hijas. Y... ¿Cómo la vas a aproximarse a este relato desde ese punto de vista? Porque al final lo que da miedo en el relato no son los zombies. Los zombies son violencia. Pero da más miedo el yugo de Bernalda y las inquinas y los tejemanejes entre todas las hermanas. ¿Sabes? Sobre todo Bernardo, que se parece casi ultraterreno. Sí. Y en el fondo da más miedo porque podría ser verdad. Eso es lo que tienen las obras de Lorca, que son más chungas de leer, porque podrían ser verdad y de hecho son verdad. Claro que eso es lo que te iba a decir. Es un problemón. Es que por un señorita andaluz que fuera Lorca, él estaba muy pegado al pueblo por su condición de outsider, ¿no? Por su condición de estar fuera, porque por su condición de homosexual, él se prodigaba más con gente, un poco más aparta. Y por supuesto que veía estas dictaduras... Y a la realidad tal cual era. Claro, claro. A ver, la errata que dice Javier, ¿qué ha encontrado? Sí. En la página 15, en la última, se dice que Antonio es el marido de María Josefa. Y antes, en la página 4, se dice que Poncia tiene un marido llamado Antonio. ¿Son dos Antonios distintos o es el mismo? Poncia es una mujer del pueblo, ¿verdad? A ver, Javier, te ha liado. No te preocupes, Javier. No pasa nada. Hace tiempo que no me miro el texto original, pero si no me equivoco, Antonio es el marido de Bernarda, ya ha fallecido. Y Poncia tiene un marido, pero no recuerdo que se le nombre. No recuerdo que se le dé un nombre en el texto original. Y de hecho hace poco, si alguno de vosotros vive en Barcelona, en Barcelona están poniendo un espectáculo de teatro, que es un monólogo, lo hace Lolita Flores, que se llama Poncia y que es como una respuesta de Poncia, es como poner el foco en Poncia con respecto a todos los personajes. Y está espectacular. Está espectacular porque es muy lorquiano, porque respeta mucho el texto original y porque te da una visión nueva como otra capa del relato. Ahí se habla del marido de Poncia, que es una mujer del pueblo y que sirve, que es la sirvienta de Bernarda, pero no recuerdo si se nombra al marido. Si en algún sitio del relato yo he dicho que el marido de Poncia se llama Antonio, es error mío, sin la menor duda. Sin la menor duda. A ver, Miguel Suárez por aquí comenta. Sí, esto debe ser al hilo que estabas diciendo tú de toda esta remora zombie, también pelis estilo Sonombre Dead o Zombieland. Sí, si hubo una oleada de cines zombie y novelas zombie que no me hagan. Bueno, se han escrito... Son buenos, pero... Se han escrito ríos de tinta y megabytes para el que todo es cuarto de baño sobre el fenómeno zombie y lo que significa y lo que podía significar. A mí me gusta mucho una cosa que dice un teórico, un teórico friki de Cataluña que se llama Sergi Viciana, que dice que el zombie es una metáfora vacía. El zombie tú lo puedes usar para lo que te dé la gana, ¿sabes? Para... Y hay novelas y películas que hablan de zombies pero están hablando de inmigración, de zombies pero están hablando de clasismo, de zombies pero están hablando de problemas familiares, de traumas... Tú puedes usar el zombie para lo que te dé la gana precisamente por su... Por este rasgo postmoderno de vacío. Tiene forma humana, no es humano y... Puedes asignarle la connotación que a ti te dé la gana. En este caso, en el caso de Grano del Tribu y Rana sin Lengua es simplemente el peligro que suponían para estas mujeres los hombres según el yugo de Bernarda. Porque al fin y al cabo ahí no olvidemos que hay una de ellas, Angustia si no me equivoco, que... Le hace una felación, que le chupa la polla a un zombie casi todas las noches, ¿sabes? Pero es porque en el trato de Lord Kassler era lo que pasaba. Se ponían a follar en la reja Pepe el Romano y Angustia si no me equivoco, ¿sabes? Que le había quitado el novio, que le estaba quitando el novio a su hermana. A ver, Miguel Suárez dice, en el caso de Shaun of the Dead al menos un comienzo a tratar del pasotismo. Sí, Shaun of the Dead es claramente una película que alude a la alienación social. No hay más que verlo en que el tío no se entera de que la gente es zombie porque se comporta prácticamente igual. de todas formas, esto ya George Romero, el que inventó el zombie moderno, lo establece en las bases de la noche de los muertos vivientes. Cualquiera que crea que esa película habla de zombies venidos de la tumba y nada más es un iluso. El sujeto de esa película es fascinante y sí que es muy útil el género zombie para hablar de cualquier tema. No solo eso, sino que Romero estableció esto de darle el triple salto mortal y cambiar de metáfora dentro de su propia obra porque si está hablando del macartismo y de la paranoia que existe entre grupos de gente que comparten un espacio en la primera noche del muerto viviente, en la segunda que es el centro comercial está hablando del capitalismo, está hablando de una minoría que tiene acceso a todos los recursos y una gran mayoría que los acecha y que los quiere, que quiere los recursos que tienen ellos y es el mismo tipo de monstruo que tiene dos significados dentro del mismo arco de novelas del mismo autor, perdón, de historias del mismo autor. O sea, que el mismo Romero ya dijo, no se puede usar para lo que te dé la gana, ¿sabes? En la tercera le vuelve a dar otro ciro con el búnker y los militares que tiene otro significado completamente distinto. Así que como veis se puede hacer, o sea, podéis coger una figura que parece muy trillada como es el zombie y partiendo de él crear una obra, lo primero no tiene nada que ver con el zombie y lo segundo que es muy interesante y muy profunda. Os voy a buscar. Jesús con este relato. A ver, ¿cómo se llama? Daryl Gregory, Daryl Gregory tiene una novela que está de madre. La de Stony Mayhall. Eso es, eso es, Raising Stony Mayhall en inglés y en español se llama Vida y Milagros de Stony Mayhall, si no me equivoco. Vida y Milagros de Stony Mayhall. Voy a ver si el chat me deja escribiroslo hoy, hoy quiere funcionar. Mi Milagros es decirme si os sale por favor. No pasa nada, yo después te lo mando. Daryl Gregory es el autor. Daryl Gregory, Vida y Milagros de Stony, como Stone de Piedra, Stony Mayhall y está de puta madre, creo que es la novela para acabar con todas las metáforas zombies porque se aproximan y da un enfoque y una visión de lo que es un zombie, de lo que puede llegar a ser un zombie que no he visto en ninguna otra novela y a partir de esa dije ya se acabó, aquí ha pegado el carpetazo. Hay otro autor que se llama Mike Caray, que es uno de mis autores favoritos ingleses, británico, que hizo una novela que se hizo una película después que se llama The Girl With All The Gives que se llamó Melanie en español si no me equivoco que también está de putísima madre. Pero la de Daryl Gregory está muchísimo mejor, muchísimo mejor. Muy bien y no sé si sabría escoger una favorita porque es que Melanie me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, por lo menos decidnos qué os ha parecido el relato. Si os ha gustado, estáis muy pocos participativos hoy. Si no os ha gustado no pasa nada, no os preocupéis, solo faltaría. Claro que sí, pero como ha empezado el curso hace poco, a ver Cintia, el personaje de la abuela también me gustó mucho, si puedes contarnos un poco más de ella. el personaje de la abuela está tal y como está en el texto de Lorca. Lo que pasa es que es un golpe de efecto muy bueno porque primero la primera aparición de él te enfrenta a una cosa que no se ve mucho que son cuidados a la tercera edad desde el punto de vista de sus nietas que son las que la están lavando y después te mete un tropo que es muy socorrido en este tipo de novelas que es el personaje que lo sabe todo. El personaje que sabe la abuela sabe todo lo que están tramando las hijas, Bernarda, es la que está pero siempre habla en código porque está fatal de la cabeza y todo el que haya cuidado de una persona mayor yo he tenido que lavar a mi madre a veces y sabe que puede ser muy desagradable no tiene por qué serlo pero que es una experiencia muy carnal y a mí me apetecía eso a mí me apetecía hablar de esa carnalidad contrapuesta a la carnalidad de los zombies y aparte me daba un epílogo perfecto que es que la última en morir de la casa sea la vieja sea la que está encerrada en el desván porque la abuela en el texto de Lorca la tienen encerrada en el artillo porque está porque está fatal de la cabeza para que no deambule por ahí la encierran o sea es una una anciana que es lo que se hace con la muerte encerrada en un rincón lo más alejado posible del resto de las niñas bajo llave para que no le pase nada en teoría para que no le pase nada de ala a tu lado cojones pero claro pero eso pero así es como funciona este tipo de violencia entonces era un personaje socorridísimo y está tan bien planteado en la en el texto original que habla con que habla con pareado ¿no? Adela, cara de vela martirio, cara de martirio que quise traerlo tal y como era y simplemente ponerlo ahí como observador y personaje que sabe todo lo que está pasando y que augura el final con esto que van a tener que van a tener todas Sí, Cintia dice genial sí, me parecía que era como la conciencia de la casa así toda críptica sí, es un poco a mí también me da esa sensación de que ese tipo de personajes son más que un oráculo una especie de conciencia colectiva además si os fijáis el modelo de oráculo griego es otra cosa si os fijáis Bernarda no la lava pero es su madre y cuando las dos niñas están peleando y la tiran al suelo lo primero que hace es aparecer ya casi se materializa y dice ¿habéis tirado al suelo a mi madre? y a de puta pero la va a la tú ¿no? claro no la la vais vosotras pero ojito con lo que hacéis es una muestra más de esa esa dictadura casi militar que tiene que tiene Bernarda sobre el resto es que un personaje fascinante que es Bernarda de Alba me vuelve loco me vuelve loco ¿sabes? si es que al final lo menos interesante lo menos interesante del relato son los zombies es la parte que he puesto yo claro lo menos interesante del relato son los zombies lo más interesante es la dinámica de poder de la casa es casi como una secta ¿no? está la líder la lideresa de la secta y la secta dentro de la secta que son las luchas de poder de migajas de poder entre la entre la silla además que yo creo que la virginidad la revirginización de Bernarda la pureza es la persona más intocable pese a que quieran que sus hijas se mantengan vírgenes ella es la más pura es que no quieren ni tocar a su propia madre para no contaminarse es que es joder Bernarda el bajo leer a Bernarda Alba es una pureza negra que es lo bonito es una pureza en el luto una pureza en el luto por eso total que nos hemos juntado para hablar de lo bueno que es Lorca pero claro si es que si está Lorca la parte de los zombies tuya también está muy bien porque introduces algo que se toca muy de puntillas y han salido en algunas novelas no tantas ni películas tampoco y es el sexo con zombies el tema de la necrocilia además aquí está tocado desde un punto de vista mucho más perverso no es solo la carnalidad también es el simbolismo también es la posesión también es el el repetir y aferrarte a tus viejas costumbres y que bien contado que bien lo cuentas porque no es de mal gusto y que se cumple es muy fácil que te vaya de las manos no se dice en ningún momento que a Angustia le estás chupando la polla al zombie lo que dice es que aparta la cara y que se limpia la porquería que tiene en la boca que es una eyaculación de zombie que no se ha visto que no se suele ver pero que carne o lo que sea o trozos de carne o cualquier cosa lo que se esté limpiando pero ahí hay una carga eso de erotismo de corrupción y de repetición de las viejas costumbres que es lo que te digo está muy bien construida porque no caes para nada ni en cosas desagradables no te regodeas en el gore podrías haberlo hecho porque los combis te dan campo para eso y para más sí pero es que está más guay sugerir es una cosa que nos enseñan desde pequeñitos desde cuando empezamos a tener el culo pelado de leer que una sugerencia es mucho mejor que tres párrafos de descripción pues de luego que sí hay que saber hacer esa sugerencia claro porque no siempre funciona eso se aprende haciendo mierda se aprende escribiendo y haciéndolo mal y escribiendo y haciéndolo mal hasta que dice ah ahora sí Ray Bradbury decía que había que escribir diez mil palabras malas antes de escribir la primera buena claro el cabrón que empezó con doce años pues a los veintidós ya las había escrito que vamos a hacer pero sí hay que escribir muy bien para que te salga algo potable hay que cagarla muchas veces dice que si es necrofilia que una palabra respecto al sexo con bombis yo creo que es necrofilia sí 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 cindia también dice excelente metáfora lo de aferrarse a las costumbres a un pasado podrido es que está todo podrido en el texto ¿no Jesús? sí está todo podrido en el texto y el rollo de que los hombres estén podridos por fuera no quita que la familia alba esté podrida por dentro y eso se ve en todo momento y le salpica incluso a Poncia ¿sabes? la inmovilidad de Poncia exactamente eso la inmovilidad de Poncia es la inmovilidad que ha tenido todo el tiempo porque Poncia es la que está presenciándolo todo pero tolerándolo todo ¿sabes? porque al fin y al cabo es la que es de Bernarda entonces ella ve todas las cosas y podría como mujer que tiene la misma edad la misma edad de Bernarda ponerse en medio y evitar todos esos atropellos pero es que está por debajo por eso al final cuando empiezan a entrar los zombies Poncia está inmóvil porque es lo que ha estado todo el tiempo presenciando los abusos de Bernarda ¿sabes? y por eso está tan bien que la muerte de Bernarda el famoso pecado de omisión del que tanto nos habla de la religión católica es un pecado mortal el pecado por omisión y es el que comete Poncia sí, claro y esto tan manío de que para que pasen cosas malas no solo hace falta gente mala sino gente buena que no haga nada Poncia en realidad es una buena mujer es la que dice vamos a dejar entrar a la madre y a la niña pero es la que está sometida por completo a Bernarda cuando dice no, no ni vas a abrir la puerta ni vas a apartar la mirada vas a ver cómo se la comen cómo se comen el zombie a esa niña ¿sabes? No es que la estén agarrando por los pelos no es que la estén amenazando físicamente no, no ella actúa sí, me parece un personaje interesantísimo interesantísimo en su debilidad y su fortaleza para soportar todo lo que está pasando sin alzar el grito Javier levantas la mano sí a ver vamos a ver aquí María Josefa la abuela canturrea a la orilla del mar a la orilla del mar yo quiero casarme a la orilla del mar canta a todas las nietas la Bernarda con sus cancioncillas me gustó mucho el personaje felicidades muchísimas gracias muchísimas gracias una vez más esa cancioncilla está directamente sacada del texto del orca es que es muy bueno el texto es que ¿para qué vas a cambiar eso? ¿qué tan bueno está? ¿sabes? ¿para qué le habría dado la vuelta? si solo puedo salir perdiendo entonces era simplemente meterse ahí dentro meterse como en una camarita como una camarita espía ¿sabes? de esta que te metes aquí en un botón y cruzar por esa casa que ni siquiera en el original se sabe ni cuántas habitaciones tiene ni cuántos pisos exactamente tiene ni cómo está dispuesta es como un laberinto de sombras porque las persianas están hechas ¿sabes? y simplemente ponerle la capa la capa de los zombies encima que en lugar de que estén las persianas hechas en vez del luto de las persianas que son tablones para que no entren para que no entren los bichos ¿sabes? a ver es un soniquete que se puede utilizar en otros relatos ¿verdad Nieves? por supuesto Javier ese es un recurso que puedes experimentar muchísimo con él hasta que des con tu tono ya sabes el momento adecuado el relato adecuado sí es un recurso muy interesante que se puede se puede meter en un relato el mantra cuando está bien utilizado está está de puta madre está de puta madre os recomiendo que leáis las primeras novelas de Chuck Palahni por ejemplo que Chuck Palahni que es muy de usar mantras muy 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 de usar mantras sí y yo lo usé en una novela de 2015 que publiqué con la editorial Valdemar que se llamaba pronto será de noche y que hablaba del fin del mundo había como una especie de fin del mundo que el lector nunca llegaba a saber qué era pero los personajes de la novela sí y gente que huía de Madrid hacia hacia despeña perro en coche y había como una hay como una como el relato de Cortázar ¿no? de autopista hacia el sur un atasco de miles y miles y miles de kilómetros y gente encerra ahí y allí matan a un tío y hay una suerte de policía que está buscando al asesino a pesar de que se acaba el mundo y un mantra un mantra de esa novela que yo introduje en esa novela es esto es lo que pasa cuando el mundo se acaba y esto es lo que pasa cuando el mundo se acaba y lo guay de esos mantras es que según donde lo coloque tiene casi como una reacción química ¿no? reacciona al entorno donde lo hayas puesto porque cuando cuando hay un asesinato se refiere al asesinato pero cuando alguien salva a alguien se refiere a eso también cuando alguien se echa a llorar cuando alguien acepta su muerte esto es lo que pasa cuando el mundo se acaba va cambiando va añadiendo capas de significado según donde lo vayas colocando entonces tienes que encontrar una frase que te sirva para ir reaccionando a diferentes a diferentes situaciones y repetirla y repetirla y repetirla eso machaca en el lector eso le da al lector una idea de de cohesión ¿no? como de que el relato está compacto porque vuelves una vez y otra vez y otra vez al mismo al mismo concepto pero le vas añadiendo capas ¿cómo se hace eso? no tengo ni puteres te estruja la cabeza te estruja la cabeza escribes un mantra malo que no funcione corriges vuelves a corregir vuelves a corregir hasta que destilas el mantra bueno y léete y copia a los que si lo saben hacer bien por ejemplo para la niota exacto exacto estoy totalmente de acuerdo además es un recurso que a mí también me gusta muchísimo utilizar ser machacona por ejemplo con el ruido de las tijeras en asuntos de muertos la gente es con lo que se queda y me etiquetan en Instagram con fotos de tijeras que han visto por ahí y se acuerdan de las palabras bueno algo estaré haciendo bien también es verdad que la he fastidiado muchas veces es lo que dice Jesús prueba y error a ver Javier hay repeticiones de palabras en muchas ocasiones hay repeticiones de palabras en muchas ocasiones ¿por qué lo haces tanto? ¿es más efectivo para los lectores? es muy efectivo repetir palabras y repetir estructuras fijarse que hay hay párrafos que son descripciones muy largas que terminan con una frase de dos palabras papapapapapa hace calor papapapapapa huele fuerte papapapapa porque esos quiebros de ritmo te despiertan al lector ¿sabes? te dan como un ¿qué ha pasado aquí? hay un coño lo voy a enseñar hay un libro que me leí hace poco este de aquí me lo leí hace poco es uno de los mejores libros que me he leído en los últimos 10 años, a lo mejor, 15 años se llama Todo esto existe, aquí lo veis, de Íñigo Redondo no os voy a decir nada del libro y os diría de hecho que ni lo googleéis, si lo veis en una librería os lo compráis y os lo leéis porque tiene una manera de terminar un epígrafe no un capítulo, sino que va por diferentes epígrafes termina una escena con una frase que resimboliza, que le da un nuevo significado a toda la escena que has leído que profundiza en la psique de los personajes y que no es un pegote, sino que realmente es lo que estás viendo, más el significado añadido que tienes, y lo hace en cada puta escena en cada puta escena, y yo me leo eso y pienso, pero ¿cuántos años has dedicado a esto, cojones? ¿cuántas vueltas de coco has dado para que esto funcione? ¿sabes? y ese tipo de cosas, ese tipo de repeticiones, ese tipo de estructura, ese tipo de quiebro sirven para que el lector para que en el lector o en la lectora resuene algo para que no sea, para que tú no tengas la idea de... ¿sabes? porque las frases ya lo habréis visto en el curso, imagino, tienen ritmo, y no es lo mismo una frase con tres subordinadas juntas que cinco frases de tres palabritas cada una, ¿sabes? en Dientes Rojos tengo una, hay una escena en el libro que decía Antenieve, hay una escena de persecución, por aquí, por Berlín, que es donde yo vivo hay un policía que persigue a un supuesto culpable, y la el diálogo, del diálogo, perdón, el texto se convierte en esa persecución entonces son, las frases van con cadencia de pasos, de pasos de carrera papam, 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 papam y se van haciendo cada vez más cortas a medida que el policía aumenta el ritmo siguiendo a este tío, porque lo que necesita es que tú sientas el voy corriendo tengo que correr un kilómetro y medio corriendo persiguiendo a un gachón que está corriendo a todo, a Tometé y la persecución termina cuando le ponen la zancadilla y se estrella contra unas escaleras en el metro, porque baja baja un túnel del metro y cuando lo va a subir alguien le pone la zancadilla y entonces el el modo de escribir también explota y se convierte en, bueno, se vuelve más amplio porque acaba de interrumpirse la carrera, ¿sabes? eso también se aprende con Ray Braffle el modo en que tú escribes es lo que tú escribes es indisociable de lo que estás escribiendo ¿sabes? os recomiendo un cuento de Braffle que se llama El sonido del trueno que va de en el episodio este tan famoso de los insos ¿no? el de viajar al pasado unos millonarios que viajan al pasado a cazar tiranosaurios y es como una empresa que les permite estos viajes igual que los de ahora de viajar al espacio viajan en el tiempo en busca de un tiranosaurio que esté a punto de morir y le pegan un tiro y han tenido su safari en el tiempo y el sonido del trueno son los pasos del tiranosaurio cuando va a llegar al claro una vez están en el pasado pero el texto se convierte en el dinosaurio ¿cómo lo consigue? bueno leedlo y lo veréis pero digamos que el modo el número de sílabas de los adjetivos el número de sílabas de los sustantivos en la cadencia de las frases el número de palabras que tiene cada frase el texto pasa a ser ese sonido del trueno ¿sabes? que es el equivalente al vasito de agua temblando en Parque Jurásico de llega el puto dinosaurio y está a punto de aparecer por esos arbustos de ahí ¿sabes? y eso es una herramienta poderosísima cuando se hace bien ¿cómo se hace bien? haciéndolo mal haciéndolo mal muchas veces exacto, exacto es lo que os digo muchas veces escribir siempre con intencionalidad que ninguna frase esté puesta al azar que ninguna frase esté ahí algún tuntún o por adornar si algo no no aporta y tal no que todo tenga significado todo, todo hay un ejercicio nos hemos quedado sin tiempo vaya por Dios mal que mal de hecho ya nos hemos pasado sí, perdón ha sido tan interesante hablar contigo que se me ha ido creo que se me lío lo siento mucho por los que os habéis quedado con preguntas en el pintero de verdad ha sido un placer que hayas aceptado que haya sido tan genial como de siempre es que da gusto hablar contigo es que da gusto muchas gracias y da gusto estar con vosotros aunque hoy habéis estado muy callados y eso muy mal muy mal así para la próxima vez más no pasan no pasan y nada que espero que os haya gustado mi elección de texto y si os ha gustado me dejarán elegir más y me elegirán por mí y eso será maravilloso para todos muchas gracias Jesús de verdad me ha encantado charlar con vosotros de escritura y de todo tipo de cosas nos seguimos leyendo ¡Gracias! Gracias.